Este año, las candidatas del Miss Venezuela recibieron por parte de la Vicepresidencia de Responsabilidad Social de Cisneros varias charlas de sensibilización con el fin de acercarlas a diferentes temáticas sociales. Para complementar esta parte de su formación, las Misses se integraron a la campaña Somos lo que queremos, de Benevisión, poniendo en práctica actitudes y valores que promueven el crecimiento individual y colectivo, la superación personal y la convivencia ciudadana a través de actividades en la comunidad La Lira de Petare, en el Ancienato Padre Pío de la Rinconada y en las calles del municipio Chacao, en Caracas. Somos lo que queremos, una iniciativa que resulta pertinente y relevante para recordarnos a todos el compromiso y la responsabilidad que tenemos en el logro de una mejor sociedad. ¡Gracias!